Hola chicas y chicos como están mi nombre es Claudia para quienes no me conocen del grupo Chiclechic y de la página con el mismo nombre. En esta ocasión quiero compartirles un intercambio recibido por parte de mi queridísima amiguita y compañera de scrapbook además moderadora del grupo de Chiclechic, Mónica Aguirre. Y bueno les comento que este intercambio se realizó en el grupo, no fue en el grupo Chiclechic, es del grupo de mi queridísima amiga también María Laura. Su grupo es Pocket Letter y Flickbook en español. En la caja de descripción les dejaré los enlaces por si gustan pedir acceso, darse una vuelta. Además de eso yo solamente abrí la caja y tengo el paquetito aquí, viene envuelto en un papelito blanco. Viene así, quiero abrirlo aquí junto con ustedes. Y aprovechando les comento que tenemos próxima venta tentativamente para el día entre, estoy entre el 17 y 18. Tendremos nuestra próxima venta, venta Express Kawai. Ya estaremos realizando el evento y mandando las invitaciones. Las publicaciones se realizarán en la página, la página es pública. Cualquier persona que así lo desee puede tener acceso a los álbumes. Los álbumes y el grupo, regularmente hacíamos las ventas en el grupo, pero estamos, esta última, la venta pasada, se realizó en la página. Porque así, pues es público para que tengan más acceso, haya más acceso a más personas. Y bueno, igual en el grupo es privado y pues ahí sí necesitan tener, solicitar acceso. Porque además de ventas, tenemos intercambios. Intercambios, que de hecho ahorita tenemos uno que está abierto todavía. Es un intercambio, tema otoño. Se trata de un flipbook precisamente, de un flipbook, tema otoño o Halloween. Es a elegir y pues enviar extras. Extras porque ya ahorita en correos, correos de México, casi en la mayoría de los estados de la república, ya solamente te cobran como carta, lo que es propiamente una carta, un sobre para una carta y que esté muy muy delgado. Anteriormente había en estados de la república en que a lo mejor un sobrecito un poquito más llenito y un poquito más pesado, pero que fuera del tamaño del sobre de una carta o un poquitito más grande, todavía lo tomaban. Daban el costo como de una carta. Entonces ahorita ya conviene más pues enviar en una caja y no limitarse porque de todas formas el costo que nos dan es como si fuera de paquete. Y bueno, pues entonces para quien guste puede solicitar acceso. Como les comento, el intercambio está en el grupo Chiclet Chic y todavía están a tiempo de anotarse para quienes gusten participar. También les quiero comentar que si algo de aquí de fondo, algún artículo de fondo les interesa, pues con confianza pueden enviar privado. Ya sea si es que tienen, ya sea la página o si tienen mi, si me tienen agregada en su Facebook un mensaje privado o de igual forma les dejo en la caja de descripción mi Instagram. También ahí puedo, ahí subo algunas cosas, artículos, proyectos y ahí también podrían enviarme algún mensaje para cualquier cosa que se les ofrezca. Sugerencias, ideas o cualquier cosa que deseen. Y bueno, pues paso a mostrarles lo, lo del intercambio, les digo viene en este papelito, viene en este papelito blanco, envuelto en este papelito blanco. Que es, es, no es china, es del otro papel, como, se me fue el nombre la verdad, se me fue el nombre de este papel, se me fue, se me fue. Pero bueno, no es papel china, está muy padre, este papelito, aquí vienen envueltos los, el intercambio. Y ahora les mostraré cosita por, cosa por cosa, detalle por detalle. Bien, primero les voy a mostrar, como les comenté, tenemos un intercambio vigente todavía en, en el grupo privado, chiclechic, que es tema otoño o tema de Halloween. Esa elegir, pero anterior a este, fue un intercambio que se realizó de una estructura con un mínimo de 20 tickets y 20 timbres postales. Originalmente la idea era que fueran de fábrica, pero después acordamos que podrían ser suajes como estos, troquelados, como los que me envió mi amiguita Mónica, que sabe que me encantan los tickets. Vean, me envió estos, ella troqueló estos para mí, la verdad están muy, muy bonitos. Entonces, igual les dejo el enlace de, del intercambio, de lo que yo envié. Bueno, que de hecho, el video salió hace dos días, el video de lo que yo envié, como mi compañera ya recibió este intercambio, pues ya pude soltar el video. Y bueno, solamente les comento que estos tickets, los realizó mi amiguita Mónica con sus troqueles. Vean, son tickets, son troquelados en forma de tickets para que yo los decore como yo, como yo quiera. Mónica, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, amiguita. Ella ya me había dicho, ella mostró sus avances y ya me había comentado que me iba a mandar algunos de sus, de sus tickets. Y bueno, pues ahora sí les muestro esta, es una bolsita, es la estructura, es la estructura que se nos dio para el intercambio en el grupo de María Laura. Esta es la estructura, pocket letter y flipbook, flipbook y pocket letter en español. Esta es la estructura y pues como ven, ella le decoró aquí con este troquelado, es un moñito, vean, está muy, muy padre. Esta, este detallito aquí, creí que era un pompón, pero no, no es un pompón. Vean, este troquelado, este die cut y vean este otro die cut. Y vean este, confía en ti, en español. Aquí le pegó una, una media, una gema con adhesivo, que es un corazoncito color rosa pastel. Rosa pastel, pero, pero es como tornasol, no sé, brilla y está muy bonito. Y bueno, les voy a mostrar detallito a detallito. Ella aquí, en esta estructura, me envió este moñito. Vean, este moñito que tiene estas bolitas de unicel, de colores, que mi amiguita Mónica realizó, hecho a mano. Ella me envió estos, estos, hoy se me fue el nombre, estos velcros, estos juegos de velcro, vean. Muy padres para, para cerrar, para poner como cierre en algún sobre, en algún sobre hecho a mano. Además de eso, ella me envió también más velcro, pero vean, estos son en color rosa. Muchas gracias amiguita, estos son en color rosa y estos en celestito. Están muy, muy padres. Como les comento, yo los he utilizado para, como cierre de un sobre, de un sobre de papel o de cardstock. Me funciona muy bien. Vean, me envió también este moñito. Es más pequeño, pero igual tiene sus bolitas de unicel, de colores. Y, ¿qué más, qué más? Vean, ella me envió este shaker. Vean, me encanta este listoncito. La verdad es que no sé cómo se llama. Ella le puso este, EJELET. Y vean, aquí en esta parte de aquí trae lentejuela. Este, trae lentejuela, trae bolitas de unicel. Vean. Y trae un unicornio. Muchas, muchas gracias amiguita. Muchas, muchas gracias. Además de eso, ella me envió este otro shaker. Vean. Vean y escuchen. Este otro shaker, que es, esta es una osita con su blusa y trae un ramo de flores en la mano. Ella le puso aquí este listón de pomponcitos y estos dos pomponcitos. Y lo de adentro es, trae un troquelado, un corazón, un troquelado de corazón en dorado. Trae lentejuela, plata y más de estas bolitas de unicel de colores. Vean, está muy, muy padre, además del corazoncito, trae un, creo que es un daicot. Pero no, alcanzo a ver, es un corazón. Trae otro daicot que es un corazón en plata. Plata con contorno negro. Te quedó muy, muy padre amiguita. Muchas, muchas gracias. Me envió otro moñito de tul con estas bolitas de unicel de colores. Está muy, muy padre. Y bueno, vean esto. Chéquense esto. Estos fueron los que ella compartió. Vean qué padre están. Estos tickets fueron su avance que ella compartió para el intercambio tickets y timbres postales. Y yo le dije, están muy, muy padre. Dijo, amiga, te voy a enviar unos y vean. Me encanta el papelito. Bueno, no es papel, es cardstock o cartulina. Si no me equivoco, es de alguna colección de Mocipis. Y vean nada más, vean este, vean este, este troquelado. Que son unos labios. Amiguita, tienes el troquelado. Está muy, muy padre. Fíjense que tenemos ese gusto en común. Tanto ella como yo nos agradan las cosas en forma de labios o de beso. Muchas, muchas gracias, amiguita. Están, están hermosos. Se ven más bonitos en físico que en foto. Este fue su avance. Y bueno, ella me los envió a mí. Muchas, muchas gracias, amiguita. Además de esos, también me envió estos otros tickets decorados. Hechos a mano. Vean. Están muy, muy padre, muy vintage. Muchas, muchas gracias, amiguita. Están hermosos. Vean. Me encantan. Se ven muy, muy vintage. Muchas, muchas gracias, amiguita. Te quedaron muy padres. Y vean nada más, vean. Otro shaker, pero vean nada más. Es de un Converse. Converse, un tenis Converse en color morado con blanco. Que de hecho los utilicé por mucho tiempo. Eran mis favoritos. Pero los utilizaba así de, en esta forma, pero en blanco y negro. Y alguna vez compré unos en blanco y rosa. Pero más, más. Este, compraba. O sea, me terminaban. Y compraba en negro con blanco. Muchas, muchas gracias, amiguita. La verdad que no me lo esperaba. Cuéntame. Cuéntame que tienes el suaje. Para hacer el Converse. Qué padre. Está muy, muy padre. Además de eso, aquí en la estructura. Ella me está enviando este sticker. Es tema verano. Es una sombrilla de playa. Tema verano. Vean. Además, una parte esencial, fundamental. O parte, o tipo requisito de esta estructura. Era que llevara monitas. Y vean. Ella me envió esta monita. La verdad es, es, creo que es un adhesivo. Y está muy, muy padre la muñequita. Está muy, muy padre. Y es un adhesivo para que yo lo pueda utilizar. Además de eso. Pues, ya queda la estructura así. Vean. Está muy, muy padre el cardstock que ella utilizó. Además que entintó los bordes. Y le da un toque así muy, muy vintage. Está muy, muy padre, amiguita. Muchas, muchas gracias. Espero que sea de tu agrado el que yo te envío. Que ya después ustedes lo podrán ver. Y además de eso. Ella me está enviando esta tarjeta. O recortable. Que atrás viene mi cartita. Que esa ya la leí yo. Y pues, amiguita. Sabes también que te quiero mucho. Y ya pronto recibirás mi intercambio. Además de eso. En la bolsita venía este. Tese led. O no sé cómo lo conozcan ustedes. De papel. Que mi amiga Mónica hizo. Ella me contó que tenía. Tenía el artefacto. La herramienta para hacer estas cositas. Y me envió este. Hecho de cardstock. En morado. Papelito morado. Y de doble vista. Que es morado. Y por dentro son florecitas. Está muy, muy padre. Y para hacer un colgante. Además de eso. Ella me envió estos. Este set de clips. Vean. Es un delfín. Un flamingo. Una hojita. Un helado. Una piña. Y esto último. La verdad no sé qué es. Alguien díganme. Y si no me equivoco. Es alguna de las colecciones de prichos. Tiene mucho tiempo que no piso prichos. Pero. Seguramente fue la colección de verano. Y están muy, muy padres. Están muy, muy padres. Me envió este paquetito. Muchas gracias amiguita. Muchas, muchas gracias. Además de eso. Ella me envió esto. Que es el artículo estrella. Vean. No lo puedo creer. Como muchos de ustedes saben. Me encanta. Me encanta el tema retro. Y vean. Es un portamonedas. O monedero. No sé cómo lo conozcan ustedes. Pero vean. Este. En forma de una televisión retro. Así que le dabas vueltas. Para cambiar de canal. Y cuando se iba la señal. Estaban así. Aparecían estas líneas a colores. Amiguita. Me encantó. Lo amé. A un conservo. Uno que me hiciste. Es con cardstock. Y pinturas acrílicas. Así. Creí que era un proyecto. Pero no. Realmente este. Es el mismo televisor. Pero es un. Es un monedero. O portamonedas. Vean. Está muy, muy padre. Muchas, muchas gracias amiguita. Me encanta. Me encanta. Aún conservo el. El que me hiciste de cardstock. Todavía lo tengo por ahí guardado. Y está igualito. Solamente le faltan las antenas. Tú le pusiste algunas antenas al proyecto. Pero está muy, muy padre. Muchas, muchas gracias. Por haberte tomado la. El tiempo para escoger este regalito. Para mí. Y por recordar. Que me encanta, me encanta, me encanta lo retro. Y bueno. Además de eso. Ella me envió este paquetito de. Cardstock. Que lo voy a ver aquí. Junto con ustedes. Son cardstock. Tamaño 6x6. Si no me equivoco. Y bueno. Este es el primero. Es amarillo. Con corazones. En un amarillo más tenue. Y el otro lado es así. Es un mapa. Son dos iguales. Dos cardstock. Y vean este. Vean este. Que padre está. La calavera. Vean la monita. Las muñecas. Tipo como lotería. Que si no me equivoco. Que si no me equivoco. Yo creo que es. De las colecciones. Que saca. Mosipis. La verdad. Nunca he. Tenido la oportunidad. De comprar. Papel. Papel. En Mosipis. No he tenido la oportunidad. Veo su página. Y solamente sé que. Hacen bazares. Y esas cosas. Pero realmente. No. No. No entiendo. La. La dinámica. No sé si sea. En. En físico. Los bazares. No. No me he tomado el tiempo. Para checar. Pero vean. Ella me envió. Dos cardstock. De cada uno. Y vean este. Vean este. Es. Esa combi. Me encanta. Pero viene con pinos. Vean. Está muy muy padre. Es. Es doble vista. El papel. Vean. Me encanta. Me encanta. Esa combi. Que de hecho. Mi amiguita. Mónica. Me regaló. Este sellito. De Mosipis. Ella. No sé la verdad. Si lo compró. En la página. O en la tienda. Física. Pero. Me regaló. Este sellito. De esta. De esta. Se me fue otra vez. De la. Esta mini. De la minivan. De la. De la combi. Además. Me envió este. Tema. Acción de gracias. Y por el reverso. Vienen estos dinosaurios. Este es igual. Este. Vean este. Recortable. 6x6 también. Lista de deseos. Entrega especial. Copos de nieve. Vienen español. Chocolate. Ponche. O café caliente. Para el frío. Está muy. Muy padre. Estos recortables. Este es igual. Vean. La verdad. Están muy. Muy padre. Muchas. Muchas gracias. Amiguita. Muchas gracias. Luego me cuentas. Cómo es que. Se realizan las compras. En Mocipis. Vean. Este recortable. Está muy. Muy padre. Y también. Me envió dos. Este es el frente. Y este es el reverso. Muchas. Muchas gracias. Amiguita. Muchas. Muchas gracias. Por compartir conmigo. Tus papeles. De Mocipis. Por compartir. Tus compritas de prichos. Por compartir. Tus proyectos. Ya estaba. Este. Esperando. Así. Dije. Mis tickets. No se los vaya a dar. Su compañera de intercambio. Pero no. Ya los tengo en mis manitas. Amiguita. Muchas. Muchas gracias. Y. Bueno. Quiero. Mostrarles. No quiero. No quiero dejar pasar. Este detalle. Les comento. Que ella me envió. Esta bolsa. Que es reusable. O reutilizable. Vean. No. Estoy haciendo propaganda. Pero. Pues. Así viene. Y. A pesar de la. De la publicidad. Bueno. A mí. Este tipo de bolsas. Es otra de las. De las cosas que me gustan. O que colecciono. Bolsas. 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 Bolsas reutilizables. Y además de eso. Ella me envió. También. Con la misma publicidad. Ella me envió. Vean. Este. Esta mochila. Esta mochila. Esta mochila. Vean. Trae sus. Colgaderas. Que. Las relaciono mucho. Con. Lo que son los. Las personas que practican. Fútbol. Casi siempre es a quien les veo. Este tipo de mochilas. Y bueno. De hecho. La mayoría de la colección. De prichos. Ha sacado. Este tipo de mochilas. Pero obviamente. Con el tema de su. De su. De la colección. Como es decir. Como la de flamingos. Sacó como. Tres o cuatro. Tres o cuatro modelos. De este tipo de mochilas. Pero con el diseño. De la colección. Flamingos. Y vean. Está muy. Muy padre. Afore. Afore. Pensioniste. Futurín. La mascota. Creo. Futurín. Pero. Les digo. Independientemente. De la publicidad. Me encanta. Este tipo de mochilas. Este tipo de bolsas. Tanto estas. Como las. Reusables. O reutilizables. Este. Nunca. 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 Están de más. Y bueno. Les cuento. Que de estas. De estas. Ella me envió. Me envió. Dos. Y por si. Alguien. Gusta. Si. Alguien. Gusta. Con toda confianza. Me puede decir. La verdad. A mí me encantan. Hay muchas cosas. Que me encantan. Y que colecciono. Y pues. Con gusto. Con gusto. Comparto. Muchas. Muchas. Amiguita. Mónica. Aguirre. Sabes. Que. Te quiero mucho. Muchas. Muchas. Por compartir conmigo. Tus papelitos. De Mocipis. Muchas gracias. Por acordarte. De mis. De mis gustos. Retro. Muchas gracias. Por compartir. Tus artículos. De prichos. Tus colecciones. Conmigo. Sabes. Que te quiero mucho. Y espero que. Sea de tu agrado. La estructura. Y los detallitos. Que yo. Te envío. En cuanto tú lo recibas. Yo estaré. Soltando aquí. Un video. Para que puedan ver a detalle. Amiga. Muchas. Muchas gracias. Y no olviden. Les dejo aquí. En la caja de descripción. Los enlaces. A los grupos. Mencionados. Este intercambio. Fue. En el grupo. Flipbook. Flipbook. Y Pocket Letters. En español. De María Laura. Les dejo los enlaces. Al grupo privado. Y a la página. De Chiclechic. Recuerden. Que tenemos. Intercambio. Tema. Otoño. O Halloween. Tema. Elegir. Abierto. En el grupo privado. Recuerden. También. Que si. Algo les interesa. De aquí. De fondo. Alguna cosa. Alguna duda. Alguna sugerencia. Algún comentario. Ya sea. Aquí. En los comentarios. O. Les dejo también. Mi Instagram. Por si no me tienen agregada. En Facebook. O pueden enviar. Ya sea. Enviar mensaje. A la página. O pueden enviarme. A un privado. A mi Instagram. Que aquí se los dejo. También en la caja de descripción. Y bueno. Pues. Gracias por acompañarme. Es todo. Por. Por este. Hoy. Hoy. Hoy.